Nuevo estreno, comenzando título youtubero como Rambo, peleando las batallas, helicópteros, tanques y también el amor con su esposa Ana Guzmán, en la batalla de la guerra mundial. A batallar vamos, para siempre, título youtubero como Rambo, nuevo estreno, siga viendo para más videos, suscríbete, follow y ahí los vamos a ver en la guerra. Gracias.